bienvenidos a noticias de roblox con mar experiencia nars color test los accesorios máscara con cara ya no están disponible de manera gratuita ahora está teniendo costo robux like y comenta si tú lo tienes en tu inventario últimas noticias doblox acaba de alcanzar los 4 mil millones de cuentas creadas nueva pantalla de carga ingresa a las experiencias está llegando a algunos usuarios like y comenta si ya tienes la nueva carga soldero se volvió limited era un artículo gratuito en el 2019 se lanzó para celebrar delitos 100 millones de usuarios activos y estuvo en el catálogo del 2 al 19 de agosto aquí veremos pin de las banderas de los países va en la parte de adelante del avatar comenta si está tu país polémica como sabrán el día de ayer muchos usuarios pudieron conseguir el emblema de alas de calabaza pero no obtuvieron el artículo gratis todo esto se debe a que el artículo estaba bugueado un usuario eliminó el emblema de su inventario y no pudo volver a hacer la búsqueda de los monstruos tener mucho cuidado antes de eliminar un emblema el noticiero ugc preguntó a los creadores respecto al problema del artículo bugueado ya que muchos se quedaron sin artículo gratis pero no hubo respuesta comenta si te llegaron a dar las alas de calabaza o todavía esperemos que todo se solucione cualquier información les estaré avisando el artículo tejido de caramelo de maíz se ha vuelto limited había sido publicado en el catálogo el 5 de octubre del 2012